Buenos días, buongiorno, aquí hablamos italiano, hablamos español, hacemos una confusión, lo importante que tú me comprendas, que tú me capizcas un poco, el día de hoy aproveché que no hay nadie por aquí en el parque y voy a ocupar este arco de fútbol, el día de hoy he portado mi atresi, este atresi ya he hecho ejercicios para el abdomen, para las piernas, para la gamba, para todo el cuerpo, el día de hoy voy a hacer tres ejercicios para entrenar, la pierna, aunque el glúteo y tres ejercicios para el abdomen, lo sé que estoy un poquito como así que me falta un poquito pero, word in progress, despacio despacio se logra el objetivo, lo importante no firmarte, no firmarte, no pararte nunca, 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 continuar, continuar, así sean dos veces a la semana, si tú todavía no te has inscrito a este canal, escríbete a eso, dame una mano, voy a subir a mínimo mínimo 10 mil, 10 mil es poco pero yo sé que con tu ayuda y con tus ejercicios, con tu condivisiones, con otras personas compartiéndolo, despacio despacio vamos a ir subiendo, bueno voy a poner mi TRX acá, voy a aprovechar donde es el medio, el medio de este arco, aprovechemos aquí, aprovechemos que no hay ninguno para hacer nuestros ejercicios para la pierna, aunque el glúteo, voy a hacer tres ejercicios, tres, tres, tres solamente, cada ejercicio lo voy a repetir dos veces, dos veces porque no quiero que el video se vuelva muy largo, tú no me digas, Pablo es troco largo, no lo hago, si lo hago, no, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, tres vecescitas, tres vecescitas, dos vecescitas por cada ejercicio, o sea, tres ejercicios para la parte inferior y tres ejercicios para el abdomen, importante, siempre que vamos a hacer una actividad física, debemos hacer un poquito de movilidad articular, si le envío la información a mi cuerpo que voy a hacer actividad física, porque con la salud, con la salud, no se juega, no se juega, no se juega, no se juega, me muevo, me muevo en el puesto, me muevo en el puesto, si te gusta correr, te puedes, puedes dar aquí al parque dos vuelticas, el parco, la distancia del parco son cuatro kilómetros, trescientos, ya tú puedes ver, si hace dos vueltas, son, son ocho kilómetros, seiscientos metros, metros, ok, perfecto, perfecto, me muevo, me muevo, me muevo, me muevo, es así, perfecto, despiro, importante también, primero de comenzar, comer algo suave, que no hagamos actividad física con la barriga vacía, necesitamos una fuente energética, ok, vamos a empezar, vamos a empezar con nuestro TRX, ya lo puse aquí en el port, en el arco, esperemos que no se caiga, porque si se cae, me llega la multa a casa, ok, perfecto, 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 que vamos a hacer, que vamos a hacer, cojo el TRX, me paro siempre de frente, flexiono la rodilla, vamos a hacer esto, esto lo voy a repetir dos veces con cada, cada ejercicio, va del primo, paso adelante, arriba, estiro, bajo, cruzo, nuevamente, ok, utilizo la rodilla, mire, atrás, ok, perfecto, voy a contar, voy a contar, vamos a hacer dos, uno, dos, tres, arriba, estiro, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, dos más, dos más, uno más, ok, perfecto, las moscas, las moscas, ahora, cambio de piernas, cambio, cambio, primero, arriba, estiro, y cruzo, atrás, ok, vamos a hacerlo nuevamente con cambio de la pierna, arriba, tiro, uno, dos, siente el ejercicio, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, en dos, como pueden guardar, en este ejercicio estamos laburando la pierna, aunque los flexores de cadera, el glute, nos ayuda tantísimo a laborar con superficies inestables como el TRX, buen ejercicio, buen ejercicio, que no ocupa tanto espacio en casa, como pueden guardar, estoy aquí en el parque, pero ya aproveché el arco, ok, perfecto, cambio de pierna, vamos a hacerlo nuevamente, nuevamente, ya, ya descansé lo suficiente, ok, presión de estador, presión de otra rodilla, espalda derecha, perfecto, adelante, bajo, salgo, y cruzo, uno, dos, tres, cuatro, me concentro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, pierde, perdí la cuenta, última, 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 ok, ok, se siente, se siente, se siente, se siente, se siente, se siente, se siente mi glúteo, mi glúteo mayor, mi glúteo menor, todo se siente, ok, vamos a cambiar, cambia de pierna, inspira profundo, concéntrate, ninguno te regala ni en, todo lo que tú haces hoy, mañana se verá, se verá, se verá, oiga, si italiano, español, hago confusión, no me decido si italiano o español, vamos, todos son hermanos, ok, se va, flexiona el ginocchio, esquina derecha, pecho adelante, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, dos, si me salgo, y estiro, y atrás, perfecto, este ejercicio ya, adiós, fuera, podemos beber un poquito de agua, así, recuperamos un poquito, como van los entrenamientos, de poder definir, Pablo, no he mejorado, me veo igual, yo te respondo, pero si tú no te entrenas, te vas a ver igual, debes de entrenarte, entrenarte, todo lo que tú hagas hoy, mañana se verá, entonces es una cuestión de continuidad, 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 dormir bien, dormir bien, dormir bien, comer bien, pensar positivo, y no, y no firmarse a la prima dificultad, la dificultad la tenemos todos, yo compuesto ese ejercicio, no te estoy diciendo que seas un campeón, pero si, debes de dar, al menos, una buena disposición, ok, perfecto, vamos con nuestro segundo ejercicio, nuestro segundo ejercicio, nuestro ejercicio es más complejo, abro, 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 tipo, escote, igual, abro grande, grande, que voy a hacer, voy a bajar, y toco a tierra, por ejemplo, abro, uno, más atrás, me hago más atrás, tengo más tensiones, abro, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, en doce, se va a cambiar nuevamente, otro dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, en seis, en siete, en ocho, en nueve, en diez, en once, en doce, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, si, me quedo, fermo, derecho, 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 parado, voy a contar, es, tres, uno, dos, y tres, perfecto, perfecto, se siente, no, se siente, pues este es nuestro segundo ejercicio, para la parte inferior de nuestro cuerpo, aquí estamos laburando, estamos trabajando, el glúteo, aunque parte de la pierna, claro que si tú quieres, la pierna más, más potente, deben tener, ponerle un poquito de peso, estos ejercicios te ayudan a mantenerte, a, a trabajar, la fuerza, la fuerza, que tú, tienes con el peso de tu cuerpo, puro isométrico, ok, perfecto, perfecto, me descanso, descanso, me muevo un poquito en los pies, y me preparo, para nuestra segunda serie, tú acá se lo puedes hacer, tres, cuatro, al que cinco veces, así, puedes ver grandes resultados, ok, perfecto, nuevamente, abro, 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 abro grande, espalda derecha, pecho adelante, y se va, uno, dos, tres, cuatro, ok, la rodilla no pasa en la punta de los pies, cinco, seis, siete, ocho, nueve, en diez, dos más, en una, en dos, ok, perfecto, perfecto, cambio, cambio, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, dos más, dos más, once, doce, me quedo, me quedo, me quedo, seis segundos, seis, seis, uno, dos, tres, cuatro, 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 cinco, 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 seis, ese esfuerzo que tú das de más, eso es lo que te va a ayudar a cambiar, a mejorar, a dar lo mejor de ti, ok, perfecto, podemos beber un poquito de agua, vamos a hacer nuestro último ejercicio, para la parte inferior, de nuestra, de nuestro cuerpo, y luego pasamos a hacer los tres ejercicios de abdomen, abdomen, abdominales, con el Team RX, ok, perfecto, poca pausa, poca pausa, poca pausa, porque el tiempo es oro, ahora, ¿qué voy a hacer? voy a hacer, voy a hacer squat, y voy a abrir lateralmente, ok, squat, hago esto, hago esto, bajo, abro, y bajo, vamos a hacerlo, primo con un, primero con un solo pie, y después con el otro, vamos a dejar, vamos a hacer doce con una pierna, doce con la otra, aunque tú lo puedes hacer alternado, uno, dos, pero yo lo voy a hacer, primo con la primera pierna, ok, ok, se va, se va, uno, dos, que la rodilla no pase la punta del pie, tres, cuatro, cinco, seis, ok, ahora es grande, siete, ocho, nueve, diez, once, once, doce, perfecto, ok, cambio, cambio de pierna, cambio, primero bajo, bajo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, nueve, diez, once, y doce, última, doce, y doce, me quedo, me quedo, uno, dos, tres, perfecto, aquí nos, aquí nos demostramos el ejercicio, aquí lo hacemos, lo hacemos, tú lo haces conmigo, así, va viendo, grande resultado, y si más, y si más nos guardan desde todo el mundo, si tú todavía no te has inscrito, escribe a mi canal, escríbete a eso, hazlo ahora, hazlo ahora, la gente me preguntara, Pablo, tú te inyectas, haces pesas, ¿qué comes?, ¿cuántos años haces de sport?, hago muchísimos años, puedo decir que aquí no gana el más rápido, sino el más constante, yo hago solamente una vez pesa, y los otros ejercicios los hago a cuerpo libre, no me gusta estar casi tanto grande, porque no es mi estilo, pero hay personas que les gustan, que es muy respetable, debe ir al gimnasio a meter mucho peso, y a comer como, un poquino como marranitos, pero cada quien, cada quien tiene su subjetivo, el mío es un físico de playa, de playa, de playa, ni mucho, mucho, ni poco, poco, siempre busco el equilibrio, ok, perfecto, perfecto, estamos hablando mucho, mucho y nos enfriamos, ok, ok, bajo, bajo, ok, 1, 2, 3, 4, estamos en YouTube, 5, 6, 7, 8, 9, la gente se para a decir, ¿quién es loco? Están entrenando solo, 10, 2 más, 2 más, 1 más, 1 más, como estoy aquí al parque, la gente me ven a mí solo aquí en la cancha, ya no sé, ese man es loco, ¿qué está haciendo ahí solo?, pero me están guardando, después me guardarán en casa, 1, 2 y 3, la gente dice que yo estoy loco, pero en este mundo hay más locos que yo, ok, perfecto, perfecto, vamos a cambiar de pierna, vamos a bajar, bajo, ok, se va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, son 12, 10, 11, 11, 11, 12, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me concentro, 1, 2, 3, perfecto, echamos una piccola pausa, vamos a finalizar con 3 ejercicios de la abdominal, ok, prepárate, prepárate, puedes beber un poquito de agua, yo pongo mi tapeta aquí que se va a diventar un poquito, un poquito es porco, pues sucio, porque está aquí donde se mete el arquero, pues un poquito la zona muy, muy dañada, pero no hay ningún problema yo, yo esto lo lavo, ¿para qué está el agua del jabón?, para utilizarlo, ¿no?, metámoslo aquí, metámoslo aquí, muy cómodo, y perfecto, ok, 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 vamos a iniciar nuestro ejercicio para el abdomen con el TRX, como pueden mirar, doble aquí la colchonetica, porque para que no me haga daño la rodilla, me da un poquito de daño la rodilla, entonces la doble, así, amortigua un poquito la rodilla y el dolor se da menos, con este ejercicio que vamos a hacer, vamos a, vamos, vamos a ir, mira, lo pueden ver, vamos a ir, laboramos el abdomen fuerte, todo el abdomen, mira, arriba, arriba, va abajo, primero, primero abajo, voy arriba, ok, perfecto, esto lo vamos a hacer 12 veces, 12 veces, ok, puedo dejar los, la punta de los pies a tierra o los puedo cruzar, yo los voy a dejar a tierra, así estoy más estable, ok, vamos a iniciar, vamos a iniciar, vamos a iniciar, se va, una, dos, aquí también trabajamos los brazos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, estiro, nueve, diez, dos más, dos más, dos más, dos más, dos más, dos más, doce, tres más, tres más, tres más, tres más, trece, y concentro, catorce, y si, se me quedo, uno, dos, tres, ah, se siente, se siente recto abdominales, vale, ah, se siente recto dominales, vamos a hacer un, un pequeño circuito, un pequeño circuito, nuestro próximo ejercicio, va de lo acá, lo podemos guardar, simplemente esta manigueta nos dan un poquito de estabilidad, de equilibrio, pero el esfuerzo lo hacemos todo con el abdomen, me voy a concentrar, guardando un punto, un punto de fronte, un punto fijo, así evito darle fatiga a mi cuello, ok, se va, se va, se va, fermo, pie de tierra, va, uno, abro, 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 dos, tres, cuatro, poca fuerza en los brazos, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, poca fuerza en los brazos, diecisiete, dieciocho, diecinueve, recuerda como sube mi abdomen, veinte, cinco más, cinco más, uno, dos, abro, 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 tres, cuatro, cinco, isométrico, va, uno, dos, tres, per suerte, va a hacer una pequeña pausa, va a hacer una pequeña pausa, me voy a meter aquí mi tierra X en los pies, en los pies, así cambiamos, cambiamos el ejercicio que sigue, guarda, el que sigue, el que sigue, prepara porque el que sigue, esto aquí no, no se para más, no se para, no se para, no se ferma, no se para, ok, cinco segundos, cinco segundos, iniciamos, vamos a hacer dos a la vez, dos ejercicios a la vez, plan, 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 cuarto de fronte, ok, uno, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y diez, perfecto, 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 hacemos una pausa, y lo repetimos, nuevamente, nuevamente, tú acá se lo puede hacer, tres, cuatro veces, cinco veces, aunque meterle più, più tiempo, più tiempo, più tiempo, yo lo hago corto, porque, después la gente me dice, Pablo, el video es mi largo, toda la gente que dice así, porque son un poquito perezosos, porque el que se va a entrenar, se entrena, mínimo, 40 minutos, cierto, cierto, o digo mentira, yo cuando me entreno, yo cuando me entreno, me entreno una hora y veinte, una hora y veinte, una hora y veinte, hago, hago, tres kilómetros de, de, si estoy en la calle, en el parque, o si no, hago, tres kilómetros en el, en la máquina, en la que, en tapirulano, tapirulano, o en el caminador, tres kilómetros lo hago, estoy un poquito mal, pero lo hago, lo hago, tres kilómetros lo hago en 14, 40, debo mejorar, pero, despacio, despacio, ok, perfecto, vamos a hacer, nuestra segunda serie, vamos a, a, a iniciar desde el principio, al principio, ok, la rodilla, la rodilla, la rodilla, la rodilla, la rodilla se pierda, ok, se va, se va, se va, se va, uno, lentamente, dos, tres, mañana sentirás el abdomen de lo lindo, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, dos más, dos más, dos más, once, da mucho que quince, doce, tres más, tres más, trece, trece, catorce, 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 última, 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 quince, me quedo, tres, uno, dos, tres, perfecto, ese pequeño esfuerzo que tú haces de más, eso es lo que tú marca la diferencia, ok, ok, esta hicimos primero, me recuerdo, hicimos 25, el importante, menos fuerza en los brazos, guardo un punto fijo y salgo lentamente, ok, 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 prepárate, 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 prepárate baby, prepárate chico, prepárate bambina, baby, ok, pie de a tierra, pie de a tierra, ok, salgo, abro, uno, dos, guardo un punto fijo, así evito dolencia al cuello, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, uno, veintiuno, veintidós, veintitrés, veintitrés, veintiuno, veintiuno, veintitrés, veinticuatro veinticuatro y veinticinco me quedo uno, dos y tres la vida no te regala nada, debes de ganarte todas las cosas, todos ganados todos ganados, todo, 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 todo ok, perfecto, vamos a finalizar con nuestro último el plan, el plan el plan, este me hace morir a ti no, a ti no te hace morir a mi me hace morir este este se ve fácil, pero este me hace sudar sudo, sudo si queremos llegar a la meta tenemos que pasar por por todos los sufrimientos ok, ok, ok cuatro, tres, dos uno, inicio tranquilo, tranquilo haz eso, ahora, adelante uno, dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve en diez abro uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once en doce fermo, fermo uno dos y tres perfecto por el día de hoy hemos terminado no te olvides de seguirme siempre por instagram aunque en facebook en youtube si tú todavía no te has inscrito inscríbete a eso gracias por hacer estos entrenamientos con fizzy más todo lo que hagas hoy mañana se verá saludos a toda mi gente que nos ve latina, italiana, americana tedesca todos de corazón pablo loco un saludo no te olvides nos vemos en нибудь Gracias.